Hola, buenos días. Para mí este camino de Santiago es muy importante por muchas razones. Primero, me voy a ver tantas caras conocidas desde mis diferentes etapas de trabajo de España, especialmente de Sevilla, donde estuve dos años, de 95 a 97. Otras cosas que a mí personalmente me gusta naturaleza y todo este historial de este camino es algo que me interesa mucho. Y por eso me estoy preparando con mi perro aquí en una montaña muy cerca de Zagreb y pienso que me voy a estar pronto para estos kilómetros y también grabar este documentario. Hasta pronto. Adiós.